Niños, adolescentes y adultos deben realizarse cada año un chequeo general que le permita descartar el padecimiento de una enfermedad crónica. La doctora internista Elias Díaz explica que estos chequeos se deben hacer dependiendo de la edad, de los antecedentes familiares y de los factores de riesgo, modificables y no modificables. Los exámenes usualmente de rutina incluye biometría hemática completa, que el objetivo de esto es ver si el paciente tiene anemia, cómo están realmente las respuestas de su organismo, cómo están las plaquetas, que son los que se encargan de la coagulación, o sea, para valorar el riesgo o no de sangrado. Examen general de orina, que lo que pretende, son muchos parámetros que se toman en cuenta, pero en general el examen general de orina lo que valora es que si el paciente tiene infección. Inclusive se puede evidenciar si el paciente está ante la presencia de sangrados urinarios, que usualmente no son percibidos en orina meramente. El examen general de ese, que lo que pretende es ver si el paciente tiene alguna afección parasitaria, alguna infección bacteriana, etc. O simplemente que sea una etiología viral, una glicemia en ayuna. Algunos exámenes de rutina pueden ser muy generales, explica la especialista, y los médicos deben orientar cada chequeo según la historia clínica del paciente. A partir de los 18 años, asegura la internista, se van incluyendo otros tipos de chequeos. Mayores de 18 años, hasta inclusive 35, 45 años, el chequeo general biometría hemática completa, examen general de orina, glicemia en ayuna, creatinina, ácido úrico. Pero como te digo, esto es muy global, pero en realidad uno tiene que personalizar y en dependencia del paciente, obviamente, regirse en ello. Viene el papanicolado, inclusive el papanicolado, el autoexamen de mama, que el paciente siempre se debe valorar la mujer. Y en dependencia de la edad, por ejemplo, 35 años, ultrasonido de mama, ya más de 40 años ya está indicada la mamografía. Además, se deben tomar en cuenta si familiares cercanos padecen enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. En el contexto de un paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, un cáncer de colon familiar en primer grado de consanguinidad, no se recomienda llegar hasta los 50 años para yo prescribir e indicar un estudio, en este caso colonoscopía. Los ciudadanos en general tienen el derecho de pedirle a los médicos de sus clínicas previsionales o médicos particulares el tipo de exámenes de rutina que se requiera a fin de promover hábitos saludables que le ayuden a detectar enfermedades que son prevenibles. Michelle Polanco Alvarado, VozTV